Lo que disparó el tuit de Lali cuando hizo referencia a las elecciones del domingo, otros famosos que a lo largo de la historia argentina han decidido proclamarse fanáticos o apoyar cierto partido político, bueno, no se les perdona nada. Vamos a recordar algunos casos emblemáticos y ver cómo reaccionó la gente y las redes también. En un ratitramas. ¿Tenemos el informe o después? ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! No sé si leíste y sé que te lo preguntaron lo de Lali Espósito. Mirá lo que escribió Lali. ¡Qué peligroso! ¡Qué triste! No, no la conozco y nada. No sé quién es. Yo escuché los Rolling Stones. ¿Qué nos pasa con la opinión ajena? Lo de Lali Espósito que tuiteó su preocupación también por el candidato que había sacado la mayor cantidad de votos y la están haciendo pedazos. De hoy ya empezaron los artistas suros de sus mansiones. Ahora decílo sin autotipo. Las lágrimas de surdos por las mañanas siempre me ponen feliz. Ella vuelve a responder. No me pone para nada mal que me bardeen por considerar peligroso y triste que haya gente que vote un antiderecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. ¿Estarías de acuerdo con la venta de niños? De vuelta. Esto es como... Cuando vos le... Hay un libro maravilloso que se llama Análisis General y Competitivo de Arrow y Han. Pero la respuesta no es no. Si te preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta de niños? No, depende. Porque depende, digamos, depende en qué términos estés pensando. La pregunta es, ¿qué pasa cuando decimos lo que sentimos? Yo, de alguna manera, banqué muchas de las cosas que sucedieron en esta década y me sentí muy atacada. Tuve algunas amenazas, tuve algunas situaciones que no fueron muy agradables. ¿Te gustaría un Alfredo Casero como candidato? Por supuesto, por supuesto. No, esto no es un empleo. Esto es una cuestión que es por la patria. Alfredo Casero y un escándalo. La pido por tu voto que es una buena persona. Antes de tocar el tambor, a favor, hermano. No me están... Es muy argentino no aceptar la opinión del otro. Expresarse políticamente, todavía seguimos peleando, ¿no? Seguimos peleando con cierta demonización. ¿La patria no está en peligro ahora con el de la 300? ¿Cómo? Sí, la patria no está en peligro la patria con el de la 300. ¿Hace dos años atrás? ¿Por qué lo devuelves? ¿Lo derraste con tu gobierno? Te matan. La semana pasada creo que habíamos hablado de esto también. Con el tema de Dady Brieva. He venido de Uruguay, se levantaron funciones. Dady Brieva recibió su merecido en Uruguay. Habló mal de los uruguayos y los que habían comprado entradas para verlo en el Teatro Maceo de San José, las devolvieron. Así hay que hacer con estos hipócritas que se hacen los populistas y viven como reyes. Evidentemente nunca va a terminar. A ver, el Boca River en Argentina es eterno. En Uruguay, donde estás vos ahora... Es un país increíble, te digo. Argentina bajó muchísimo, ¿viste? Eso es un dolor para todos los argentinos. Amo profundamente este país. Estoy orgullosa de ser argentina. Y a lo que dicen que este es un país de mierda. Qué olor a caca, despiden ustedes. Váyanse, mi amor. Si estás trabajando en un país que te parece de mierda, vos te vas a la mierda. Impecable el informe. Hay que decirlo. Un gran informe, pero qué nivel de violencia. Por eso... Por eso... Por eso... Por eso... Por eso... Por eso... Por eso...